Buscamos darle un tema a la Navidad y se nos ocurrieron varios. Amor, felicidad, salud, amistad, aceptación, unidad, esperanza, fantasía, emoción, paz. Buscamos darle un significado a esta temporada y surgieron más. Amor, alegría, ritmo, fiesta, sabor, libertad, imaginación, pasión, actitud. Buscamos darte una señal para que vivas tus deseos. Y no nos conformamos con el nada. Las señales bizar te desean Feliz Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo.